Un resto de huevones que hay en promoción social. Estas infortunadas declaraciones del alcalde municipal de Eucelután le están dando vuelta al municipio. Aquí se hacen serios ataques a los empleados del área de promoción social a quienes califican de forma despectiva como huevones. ¿Y qué le faltan? Imagínese usted qué. Para trabajar. Esto ha generado ya las primeras reacciones. Creo que como funcionario eso es caer tan bajo porque la alcaldía realmente tiene un personal que hace su trabajo. Más sin embargo estamos hablando sobre el departamento de proyección social. Estas palabras según el analista no son de un alcalde. Las mismas pueden generar dudas relacionadas al trabajo que promoción social no quiso hacer. Será de que está intentando formar directivas o hacer algún trabajo de campo que vaya en pro del beneficio político. Otro punto importante a tomar en cuenta es que estas palabras pueden en algún momento divorciar al edil con el resto de sus compañeros. Ya que el alcalde y concejales están catalogados también como empleados municipales. Son palabras diría yo muy vagas para un edil, para una persona que debería de tener un comportamiento de un protocolo a la altura. Un resto de huevones que hay en promoción social no tuvieron para poder venir acá. Las reacciones de los trabajadores organizados al interior de la municipalidad podrían conocerse en los próximos días. Mientras tanto el alcalde de Usulután con su mensaje continuará dando de qué hablar en la cabecera usuluteca.